Oye, tengo otro acertijo para ti. ¿Qué se hace más grande? ¿Cuanto más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿El apetito? No, eso no encaja. ¡La de leña del árbol caído! Vaya, qué ingenioso. Vendrugo. ¡Eh, Barbas! Sí que te has rendido pronto con ese acertijo. Yo nunca me rindo. Es más grande cuanto más le quitas, ¿no? Eso es. Lo tengo. El deseo. No. ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande cuando le arrebatas lo que deseas. Vale, no es perfecto, pero a ver tu respuesta. No pienso decírtelo tan fácilmente. ¿Alguna otra idea, cebilla? Ah, vale. Es más grande cuanto más le quitas. ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alejan los hechos de ti, más grande es su recuerdo en tu mente. No, eso es una estupidez, ahora que lo digo en voz alta. ¡Qué día más bueno! El amor. ¿Qué? El acertijo. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? El amor. ¿Qué tipo de relaciones tóxicas has tenido, Mimir? Eso no tiene sentido. Coincido. Pero bueno, no pienso aceptar lecciones amorosas de dos tabados como vosotros. Se hace más grande cuanto más le quitas. Un agujero. Un agujero. Rey. Es más grande cuanto más le quitas. Es más grande cuanto más le quitas.